En la preparatoria Lázaro Cárdenas Plantel Valdera se llevó a cabo la muestra estatal de pintura Lenin y la revolución que transformó al mundo, en la que amantes de la pintura mostraron ante profesores, padres de familia y alumnos sus obras inspiradas en el gran luchador social ruso Vladimir Ilyich Ulyanov Lenin, en conmemoración del primer centenario de su fallecimiento. Las técnicas utilizadas por los pintores fueron óleo sobre lienzo, acrílico, grafito, plastas, acuarela, mixta, tinta china, entre otras. Esas obras serán presentadas en la Muestra Nacional de Pintura, que se llevará a cabo en el Teatro Metropolitano, ubicado en el estado de Puebla, el próximo domingo 21 de enero. Los artistas capitalinos llevan varios meses trabajando sus obras y el resultado fue sorprendente, pues en esta ocasión se trató de exaltar la vida y obra de este gran luchador social de talla mundial, cuyas ideas están muy vigentes por su impacto en el rumbo tomado por las duchas reivindicadoras de los pueblos del mundo y su actualidad para explicar lo que sucede en nuestros días. Nos esperamos el día 21 en el Auditorio Metropolitano de Puebla a las 10 de la mañana. No falten.